Lo que resta de esta noche, vamos a mantener siempre el cielo despejado, poco nublado. El viento va a estar del noreste, pero ya con velocidad es entre 5 a 15 kilómetros por hora. Y eso sí, todavía hoy en la madrugada vamos a mantener un ambiente bastante fresco, esperamos mínimas para hoy en la noche, que rondarán los 15 a 17 grados Celsius en la zona central occidental del país, en la zona oriental entre 18 a 19, y en las zonas costeras podríamos andar entre los 21 a 22 grados Celsius de mínima, por lo que siempre la recomendación hoy en la noche es mantener abrigados a los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.